He convencido a Nova de hacer una dinámica interesante, bueno dos dinámicas, tres, pero bueno, el tema es que vamos a hacer varias cosas, se supone, juntos, una de ellas pues obviamente va a ser jugar a Airsoft, luego convencí a Nova de ponernos los dos el traje de Maid y hacer algo, ¿vale? Así que los dos vamos a estar con el traje de Maid, ¡lo convencí! A ver, y les voy a explicar por qué, ¿han visto la imagen donde Nova está haciendo la imagen? O sea, como que me han dando a la friendzone, pero es un edit, les voy a explicar cómo lo convencí porque me costó la vida completa, vale, les voy a explicar cómo fue que lo convencí porque estuvo muy difícil, el tema es que yo, él me dijo, quiero rehacer la imagen donde yo le estoy haciendo como la forma de corazón Les cuento por qué convencí a Nova, Nova me dijo que quería recrear la imagen donde yo estoy haciendo la forma de corazón y él está mandándome a la verga y yo le dije, wey, ¿por qué me voy a humillar yo en persona? No me da la gana Y me dijo, sí, dale, por favor, jiji, jaja Y yo le dije, bueno, ya, pero los dos nos tenemos que poner traje de Maid, es la única forma en la que hacer todo hacerlo Y me dijo, bueno, ya Infamous, gracias por regalar dos subs, thank you Así fue como lo convencí Muchas gracias, Infamous 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 Infamous